¡Guantan, hey! ¡Guantan, hey! ¡Guantan, hey! Somos super, no tenemos chamba. ¡México, México, México! ¡Sufrida, sufrida, sufrida, sufrida! Ahora en casi todos los eventos el payaso es indispensable. ¿Por qué? Porque vamos a poner el lado bonito, a hacer reír, a que las personas disfruten. ¡Hola! ¡Saludos a mi abuelita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, yo cuento, yo cuento! ¡Gracias, yo cuento, por favor! ¡Gracias, yo cuento, yo cuento! ¡Gracias! Gracias.